Hola, soy Tin. Y como vieron en el título, hoy vamos a ver 5 animes con protagonistas genios e inteligentes. Como indica mi nombre, voy a subir tops de animes cada 3 días. Así que si te interesa, podés suscribirte. Gente, me sorprendió mucho, pero mucho, lo buena gente que son. Por si no se enteraron, no subí videos porque se me rompió la PC. Y literalmente, todos los comentarios fueron de super apoyo. En serio, somos muy buena comunidad. Gracias. Por cierto, si querés saber cuál es el anime de la miniatura, quédate. Porque en algún momento del video, lo voy a decir. Así que atenti. Empecemos. En el número 5, tenemos a Mechaku City Hactor. Todo empieza en la vida de nuestro prota, Kizaragi. Un chico de 18 años, que es un Hikikomori y un Nini. Tranquilos, ahora les explico qué significa. Hikikomori se le llama a una persona que no sale de su casa. Y Nini significa que ni estudia ni trabaja. Fácil, ¿no? Resulta que tiene un virus en su computadora. Sí, ella es el virus. Todo iba bien. Hasta que se le cae una bebida en el teclado. ¡Aaah! ¡Urruceé na, omae! ¡Mó,放 toke! ¡Aaah! ¡Uuuaah! 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 ¡Naniやってんですか, go主人! ¡Hajak, tishu, tishu! ¡Uuuaah! ¡Vakってる yo! Por cierto, miren esto. ¡Mira um! ¡Hajak, tishu! ¡Hajimemashite,ですね! ¡Goshuji! ¡Mero, hiragite krete! ¡Arigatou gozai mas! ¡Para! ¿Cómo? ¡Goshuji! ¡Mmm! ¡Nah, mentira! Nuestro prota quería comprar un teclado por internet, pero como es festival, tardaría 5 días en llegar. Y nuestro prota literalmente se vuelve loco. O sea, son 5 días nada más. En mi país eso es re poco para un envío, pero bueno. Así que sí, después de 2 años de estar encerrado, sale a comprar un teclado. Por cierto, la waifu virus también está en el celular. Esto no tiene nada que ver con la trama, pero me causó mucho. De repente, se choca con una chica. Pero no va a mayores. Pero el centro comercial es tomado por unos terroristas. Y se preguntarán, ¿dónde está la parte inteligente? ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Dónde está tu mano? ¿Pero que la mano está encerrado? ¿Pero que el enemigo se vuelve a la cadena? ¿Pero que tal? ¿Pero que la ganancia de勝率? ¿Pero? No, no creo que nada. Bueno, no creo que es como una tristeza sin embargo. Pero por lo que te lo agradezco. ¿Pero que 100%? ¿Pero que esta? ¿Pero que esta? CO Cienes que se sienten muchos. Hay un secreto que no les conté de este anime, pero no es porque sea malo, es para que ustedes mismos se sorprendan más. En el número 4 tenemos a Mashi de Watashi, todo empieza en una escuela de guerra, si, como escucharon, enseñan a como liderar o ser parte de un ejército, y nuestro prota es super inteligente y ultra estratega, yo hice esto porque sabía que tu ibas a hacer eso, pero yo sabía que tu sabías eso, y así es como te gané, simple, ¿no? Sí, sé que a todos se nos explota la cabeza al ver estas cosas, pero son épicas. Ah, y este anime tiene un Echi innecesariamente fuerte, porque la trama va de guerra, pero dijeron los creadores, mmm, a la gente le gusta el Echi, ¿por qué no? Y pum, Echi, y así se irá desarrollando el anime. Pero pará, me falta una cosita, la hermana de nuestro prota es una de las mejores guerreras en cuanto a fuerza, y nuestro prota es el mejor guerrero en cuanto a inteligencia. Simplemente, a verlo, ¿no? En el número 3 tenemos a Sankyo no Terror, todo empieza con nuestro prota y su amigo. Nuestro prota, como ya se dan cuenta por su apariencia, es el inteligente, pero eso lo veremos más adelante. Por cierto, miren esto. Es todo un crack nuestro prota. Después nuestros protas ponen unos peluches, en realidad son bomba. Gente, ¿escucharon bien lo que dijo? Bah, en realidad leyeron, porque está subtitulado, pero bueno, ya me entendieron. Deduzco por el eco de tu voz que estás en las escaleras. ¿Qué? What the fuck? Eso es otro level. Y se preguntarán, ¿por qué decidieron salvarla? Bueno, es secreto. Perdonen, gente, pero este anime está demasiado bueno. Tienen que verlo y disfrutarlo al 10.000% ustedes. Gente, háganme caso. Este anime es increíble, en serio. Por cierto, para los que preguntan si mi voz, la voz de los videos es real o es fingida, o sea, es real, no es que la dito ni nada. Simplemente la forzo yo, la hago más aguda para que sea más dinámica y entretenida para ustedes. Muchos dicen que es media molesta porque es muy aguda, pero a muchos de ustedes también les encanta, así que voy a seguir haciéndolo. En el número 2 tenemos a Youka. Todo empieza en la vida de Hotaru y sus tres amigos, que pertenecen al club de literatura clásica. Sé que suena aburrido, pero tranquilos, no trata de eso. Club en el cual la hermana de nuestro prota pertenecía en su tiempo de estudiante. Un día, Hotaru, nuestro prota, recibe una carta de su hermana, que en ese instante se encontraba de viaje, para pedirle que se uniera a dicho club, para mantenerlo con vida, ya que por falta de estudiantes lo iban a clausurar. Sin embargo, por más que el club es de literatura clásica, nuestro prota y los otros miembros del club se dedican a resolver cualquier misterio que les surja, dentro o fuera de la escuela. Nuestro prota es un chico perezoso, que prefiere no hacer nada para ahorrar energías. Pero, es súper inteligente. Un genio, diría yo. Pero Eru Chitanda, la presidenta del club, lo obliga a que resuelva todos los enigmas y preguntas que se le presenten. Por ejemplo, quieren encontrar un club secreto, y todos dicen, Hmm, como es un club secreto, debe estar en un lugar escondido. Es lo lógico, ¿no? Pero nuestro prota dice, No. Si querés esconder algo, ponelo en el lugar más obvio posible. Porque pasará desapercibido. O algo así. Y efectivamente, el club estaba ahí. En el cartel y entrada principal de la escuela. Sí, básicamente nuestro prota es un genio. Pero perezoso. Pero la chica le quita la pereza. Entonces, es una súper buena combinación. Este anime es bastante conocido. Pero si por algún motivo de la vida, ¿no lo vieron? No sé qué esperan. Porque es de lo mejor que hay. Y en el número 1, tenemos a Darwin's Game. Una cosa, cuando vayan a ver este anime, el primer capítulo dura 47 minutos. Así que, no se asusten. Kaname, nuestro prota, es un chico que vive una vida normal y corriente. Un día, recibe un misterioso correo electrónico de su amigo Kyoda. En el que lo invita a unirse a un juego. Darwin's Game. Convencido de que era un juego simple, nuestro prota decide jugar. Tan pronto comienza su primera batalla. Que es contra... Bandacoon. Sí, no me pregunten. Se llama así. Y intenta matarlo. Rápidamente, se da cuenta que este no es un juego normal, como creía. Sino, que es uno mortal. Después de haber derrotado su primer oponente, se encuentra con Yuka. Sí, la waifu de la serie. Y ellos dos, deciden formar un equipo. Gente, como dije antes. El primer capítulo dura 47 minutos. Y no lo voy a resumir. Porque sería mucho spoiler. Pero hay un problema que yo veo hace mucho de recomendar tantos animes. Hay animes que son buenísimos. Pero la sinopsis son medias mala. Y no explican lo bueno que es el anime. Y es un desperdicio. Pero ese es el problema. Si te spoileo, entre comillas, un poco, te va a dar más ganas de verlo. Pero te spoileé, entre comillas. Porque solo resumo el primer capítulo. Pero si no lo hago, no lo verías. Porque a lo mejor la sinopsis no te llama la atención. Y te perderías de grandiosos animes. Ayuda. ¿Qué hago, gente? Póngalo en los comentarios, que los iré leyendo. Ah, y volviendo al anime. Toda esa explicación no fue porque sí. Es porque este anime es increíble. Las palabras simplemente se me quedan cortas. Ah, y tranquilos. No me olvides del anime de la miniatura. Es este. ¿Vieron? Yo cumplo con mi palabra. ¿Ustedes cumplen suscribiéndose? Nos vemos en tres días. ¡Chau!